Un experto también sugirió que la asistencia del príncipe Harry a la coronación del rey Carlos sin su esposa Meghan Markle consolidará el lugar del duque como figura real nuevamente. La familia real dará un suspiro de alivio por la ausencia de Meghan Markle en la coronación en medio de temores de que la ex actriz eclipsara al rey Carlos en su gran día, dijo un experto en relaciones públicas a Express. Jordan James, un ex periodista que ahora dirige a LockPR, también pareció cuestionar si era posible extender alguna rama de olivo a la duquesa de Susie. Él dijo, creo que el público se sentirá positivo con la decisión, si desconfía de las intenciones del príncipe Harry y Meghan, pero si las cosas salen bien, creo que esto podría ayudar a reparar la relación de Harry con su familia y quizás consolidar al príncipe como una figura real nuevamente. Pero la pregunta siempre estará pendiente de si Meghan volverá al redil. Creo que el público verá la ausencia de Meghan como algo bueno, con muchos preocupados de que eclipsara el evento con solo aparecer, y veo a muchos respirando aliviados. Agregó. 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 Agregó.